José Muxni, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted está en París y me gustaría saludarlo con todo el afecto y darle un abrazo porque desde hace varios días que no lo veía en estas imágenes de nuestro querido Zoom, que nos permite unir Argentina con Francia, con París. ¿Cómo le va, Muxni? Bien, gracias. Y bueno, menos mal que Romina Fures se comprometió a apoyarnos en esta salida porque como uno estaba medio como así, digamos, sin saber dónde estaba. Entonces, es bien ser estas cosas de solidaridad, ¿no? No cortarse solo. Bueno, porque no vamos a hablar de política nosotros. Ya usted habló bastante, ¿no? Además, de cierta manera, yo creo que la ética y la poética van a primar sobre la política en el periodo que se viene. Así que continuamos con la poesía, que es una manera de decir que continuamos por la vida. que a la vez es una manera de decir que continuamos en la lucha, en la lucha por la belleza, por la creación, la lucha por existir. Así que vamos a seguir cantando la vida contra los heraldos del odio. Buenos días, Romina. ¿Qué tal? ¿Qué me dice? ¿Cómo va? Y gracias por participar, ¿eh? Muy buenos días. Gracias a ustedes, que no se me gusta dormir en una cama y a llorar. Esto recién empieza, ahora hacemos trincheras. ¿Cómo? Por supuesto que recién empieza. Lo que pasa es que algunos empezamos tantas veces que a veces nos cuesta un cachito más, nos duelen los huesos. Por la humedad debe ser, ¿no? Por lo que sucede. Es la humedad. Es la humedad. No, en serio, una alegría, Romina, tenerte con nosotros. A José también. Y es cierto, tenemos que seguir. Siempre ha habido caídas. En esto sí tiene García Linera, tiene razón. Se cae, nos ponemos de pie, nos volvemos a caer, nos volvemos a poner de pie. Y bueno, ahora tenemos que encontrarnos. Y creo que la poesía es un buen elemento para encontrarnos en las metáforas, que no niegan la realidad, pero que nos ayudan, no a distraernos, sino a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Eso tratamos. Así que adelante, el programa es de ustedes. Estoy ansioso por escucharlos. Bueno, ¿qué hacemos, José? Apura, apura, apura poesía. Una verdosis de poesía. Así, así, arrancamos de lleno. Mirá. De sucio y shock, poeta trans argentina, hermosa. Besarse. Llama el beso. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la santa catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas. O elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un sodomo y gomorro beso. Besarse de la foto del niño que también fui. Y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son sólo los nuestros, de tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser. Y que por eso te beso, los, las beso, me besás y besaremos. Por eso el beso. ¡Oh, muy lindo, Romina! Muy lindo. No lo había leído. Repetíelo, por favor, la autora, y si es argentina. Lucy Shock, artivista, sudaca, hermosa poeta argentina, tucumana, nuestra pacha mamá trans. No, hermoso, hermoso. Y mientras te escuchaba, pensaba, desde la psicología, y voy a tratar de ser muy cuidadoso al decirlo, pero, digo, de la angustia se puede salir de muchas maneras, pero de una de las maneras es con el afecto más profundo y a quien tenga la posibilidad también de transformarlo en sexualidad con un beso y con un abrazo y tal vez con alguna penetración o un abrazo profundo. ¡Pare, picón! No, no, ¿por qué vas a parar, Mulnik? ¡Ternura, picones! ¡Claro! Sí, pero no se asusten. Ustedes me convocan, yo juego con mi imaginación de las cosas que van diciendo. Ese beso me parece espectacular. Es una salida también contra la angustia. ¡Adelante! ¿Qué me inspirás? ¿Vos leer otro? Sí, dale, para eso estamos. Hoy nos vamos al barro, ¿qué les parece? Totalmente, nos hace falta. Este poema, a mi novia, que no voy a decir quién es, porque también es poeta, pero bueno, escribí este texto. Bermesa, la mirada me vincula a tu paisaje. Cualquier distancia es torpe si nos descorre, o bilbana de a una las acciones que retrasan. ¿Quién diría acompasar, liberar a la fiebre de las ideas el rostro de un amor sin tiempo? ¿Quién diría cabalgar por fuera, rodear con círculos de fuego las baldosas que no sabemos pisar? Onda expansiva la nuestra, cuando lisa la piedra salta por el río y los pies de a cuatro dicen algo más, que su galope congelado, que su aliento detenido, música desierta para quien ose mirar. Este alba nido, este alba silueta, este alba rayo obstinado en refrescar, quiero decirte cielo y traértelo, para que me calmes o para calmarte. Y es que era, es tanto el calor que no puedo hablar de ser sin nombrarte, mientras avanzo y riego magdalena de plata, la sombra más delicada de los sauces, mientras te dejo mirarme y digo luz, tejo, ahora gotas, ahora verdes y llenas de vida, ahora agua, la nuestra. Muy lindo. Muy lindo, y para que vea que no estoy solamente con el barro la frase que más me gustó, en las baldosas que no sabemos pisar. Muy bueno. Yo la sutileza. En teletación nos vamos a la poesía. Bueno, si ustedes, a ver, la poesía es una provocación. Claro que sí. Sí, bueno. Entonces acá seguimos cantando la luz. A ver, usted, Muni, no trajo nada hoy. Sí, cómo no, sí, siempre. El ferretero de Boedo. Ahora que la escuché a Karina, dije, a Romina, perdón, a Romina me... ¡Ay, me quemé! ¡Ay! Un acto fallido. Ahí la escuché a Romina, me digo, bueno, vamos a seguir en esta payada, en este diálogo poético contra los heraldos del odio. Les leeré un poema que dice así, conjuro. Derramaré agua fresca sobre un verso recién nacido. Contemplaré las ondas que forma el amor en ese punto. Besaré su frente convocando ternura. Amor, única verdad, única realidad, única patria, que merezca himnos, fanfarias en la plaza y desfilar de banderas. Amor, párpados que esperan, párpados que saben, párpados suaves hasta el alba y una lágrima, la única, la misma siempre. No llanto, te amo, tú lo sabes, pues eres mi sangre. Muy buena. Me quedo ahí con otra frase. Amor, única verdad, única realidad. Me encantó. Yo que siempre ando con la frasecita esa de Perón, que no es de Perón además, me encantó poderla traducir a este lenguaje. Romina, estoy anotando, estoy anotando, yo trabajo. No, Romina, te pido, si tenés ganas, que nos cuentes un poco qué viste en tus viajes. Creo que estuviste en Colombia, estuviste en Latinoamérica, en algunos lugares. Vengo de varias giras, pero me encantaría hablar sobre la última. En realidad que fue un viaje al festival de CRT, que fueron los 30 años de un festival que se hace cerquita del Pacífico colombiano, en un pueblito muy chiquito que fue cuna de los paramilitares. Es un lugar muy, muy violento, pero que tiene 30 años de un festival de poesía de mujeres que se transformó en el evento cultural más importante del lugar. Así que, bueno, hay toda ahí una población que está acostumbrada a escuchar poesía, a leer poesía. Y fue una maravilla. 42 poetas internacionales que íbamos de acá para allá, hemos tomado ese pueblo. Una belleza, con lecturas en las escuelas, en escuelitas rurales, en, bueno, una cantidad de espacios enormes y siempre toda la gente yendo a ver los espacios completos. Divino, fue divino. Y eso se lo debemos a Lena Reza, que es su directora, una persona maravillosa. A Irina Enríquez, a Yirama Castaño, que son las que están ahí organizando esta belleza desde hace tanto tiempo. Y a una legión de ángeles clandestinos, que así se llaman, por un poema de Raúl Gómez Hattin, que es muy bello, un día lo voy a traer. Y es un montón de gente que trabaja de honor acompañando este evento. Así que, bueno, el deseo desde acá es que ese evento sea reconocido nacionalmente y, si es posible, internacionalmente para que pueda tener más fondos, más recursos, porque se hace tan a pulmón que decís, no puede ser que algo tan maravilloso se haga tan a pulmón. Así que desde acá, tirándole fuerzas, porque ya se convirtió, primero fue local, después fue regional, después se hizo nacional con poetas de distintos lugares de Colombia y desde hace varios años ya es internacional. Hubo poetas de Irán, de España, bueno, de todos lados, México, Argentina, muy hermoso. ¿Repetí cómo se llama el festival? Se llama Festival Internacional de Mujeres Poetas de Cereté. Con C. Cereté. Cereté. Bien. ¿Y el pueblito? Cereté. Bueno, sigan, sigan ustedes, que se pone lindo. Ahí les cuento que yo siempre aprendí en este espacio de Crónica Poética y me sorprende nuevamente Colombia con lo que nos trae Romina, que hacen recitales de poesía que duran horas. No son recitales de música, son de poesía. Y la gente, hay miles en algunos de esos recitales, en este por ser chiquito, seguramente no eran miles, pero eran muchos. Y digo, qué fantástico, qué hermoso, si pudiéramos ayudar a reproducir, aunque sea desde lo más chiquito, este tipo de cosas. Qué lindo, qué lindo. Y eso es Colombia, ¿no? Eso es Colombia. Sí, pero hay muchos festivales que están buenísimos. Lo que tenemos es poca difusión, les poetas, y yo creo que también pocos recursos económicos y poca difusión, pero la poesía es algo vital y aparece ahí. En tiempos como este aparece más que nunca la necesidad de lo poético, de lo artístico, del encuentro. Así que gracias, Néstor, porque estamos acá en la mañana madrugando. No, también hay que agradecerle, y no lo digo por ser demagogia, José siempre colaboró desde el primer día de que impulsamos este programa Salir por Arriba ya hace tres años. Y José dijo, bueno, yo tengo la poesía y hemos hecho cosas hermosas y conocido gente hermosa como vos, como tantos poetas de Cuba, de Colombia, de Venezuela, poetas, poetes. Realmente, a mí me da mucho placer decir que en Salir por Arriba hay un espacio, ayer lo contaba, que a veces hasta José dice, che, dame una hora porque tengo muchos para salir. Bueno, listo. Y viene bien. Estamos tan acostumbrados a repetir una sola noticia por semana, los medios hegemónicos, los contrahegemónicos y todo. ¿Por qué no darnos una hora o más para la poesía? Pero bueno, no quiero robarles tiempo. Sigan ustedes. Antes que Romina nos diga el próximo poema, te recuerdo que en una época cuando venía la lucha por las aguas del Paraná, te había propuesto a vos y a Mempo Giardineri organizar tal vez una lectura, un pequeño encuentro de poesía en algún lugar de la costa sobre el agua de vida. Esa es una idea que se las dejo picando. Digamos, podemos juntar a unos poetas argentinos y a poco vamos de Rosario, de Coronda, bueno y vemos, pero bueno, te la dejo la idea, te la vuelvo a plantear porque va a hacer falta muchas ideas en el periodo que se viene. Sí, sí, sí. Bueno, Romina. Ay, estoy como indecisa ahora, no sé qué leerles. Tengo ganas de... Miren, me voy a ir para Portugal, María de Rosario Pedreira en una tradición de Verónica Aranda. Así seguimos un poquito con el tema. Quiero hablarte de este amor como de un viento amordazado en la camisa, una fiebre de verano que el mercurio no encuentra, un tejado aplastado por la idea de la lluvia. Quiero decirte que sobre él planearon siempre brumas y densas nieblas y profecías de temporales mayores como los que arrastran lejos los cuerpos de los barcos. No hay noticias de este amor, apenas una intriga, un recado sonámbulo, un temor que deshace los pliegues del vestido y un sortileje urdido en los paisajes en suspensión de un mapa que aprieto desde la mano sin desdoblarlo. ¿Y hay memorias de este amor? ¿La voz sin las palabras? ¿Un libro leído a oscuras? ¿Una nota cifrada en un hotel? ¿Un viejo calendario lleno de desencuentros? no, no hay memoria de este amor. Muy bueno. Y a los Rosairo Pedreira. Muy, muy bueno. Y siempre, yo pensé, les devuelvo, así como si estuviéramos en una sesión de psicoanálisis, ustedes tiran palabras, yo agarro alguna, me encantó, varias, pero sortilegio, nunca la vi en el Whatsapp. Nunca la vi en el Whatsapp. En los grupos de Whatsapp no se usa sortilegio. Adelante. Y con, les leo una y después va a haber tiempo para que Romina nos lea una más, se presta para esta ocasión, aunque es un poco barrial que lo, se lo leía a la barra de Buedo una vez que me hizo una recepción cuando volví después de tantos años. Y dice, se vuelve, se llama así el poema, se vuelve. Y digo, elefantes o golondrinas se vuelve con huellas grabadas en póstumos senderos o pasos impalpables en otros destierros se vuelve acarreando huesos a la morada de sueños o inventando figuras disimulando el descenso se vuelve en elefantes o golondrinas en velámenes o manteles en cuerpos o ilusiones volvemos la vida collar de volveres y vanando partidas volver hacia el primer ombligo hacia jugos tempranos hacia calles recorridas volver a la esquina pese a los disfraces volver al bar pese a la niebla volver al amor pese a las heridas volver hacia el misterio que nunca se revela partir hacia horizontes que nunca se alcanza es un poco para dar coraje a la gente ¿no viste? estamos en esa sí 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 pero sobre todo hay que aflojar estamos en una sesión de masajes de palabras con palabras y poesía ay me encanta esa imagen una tele podés poner aprovechemos aprovechemos esta media hora de crónicas poéticas en vez de un taller podés pasaje de poesía bueno Romina Funes les cuento a los oyentes estamos en salir por arriba en AM740 y 1570 de Radio Rebelde tenemos un teléfono 1126908496 1126908496 tenemos una temperatura también que va en ascenso 24 grados tres décimas es la hora 9 y 54 vamos hasta las 10 y vamos con Romina Funes bueno y quizá para cerrar un poema de Teresa Shaw que es una poeta uruguaya que dice va de su libro todo es deriva hay unos libros que saca Animal Sospechoso de una toda una colección de poesía de mujeres que están muy buenas con tapas de colores vivir vivir aquí en esta tierra que nos fue dada sin pedirlo con su árbol y su río sucediéndonos unos a otros esta vida breve compartida con mi vecino con quien tengo al lado con el amigo la amiga el asombro de respirar cada día esta vida concreta y cotidiana no siendo nada y sabiéndolo aún esperar y temer el hoy y el mañana escucho el mar tus olas susurrando cantan los pájaros siempre los mismos imperturbables teje la araña silenciosa yo me inclino ante este instante y para comprender sin comprender escribo palabras Teresa Shaw muy lindo y ahí tomo una frase Shaw nací en Mar del Plata hoy parece una sesión de terapia de Picone con los poetas y dicen escucho el mar yo viví después en la costa trabajé empecé a hacer periodismo en Mar del Tuyú y lo que siempre estañé en los primeros años que ya volví a Buenos Aires es el mar ver el horizonte escuchar el mar hay gente que nunca escuchó el mar y se va a morir sin escucharlo y es tremendo José vamos cerrando vamos cerrando usted un poema si no Romina veo que sobre la mesa tiene muchos poemas y que muchos libros si no eso es en la estantería viste pero también también creo que ya con esto está un overdoce de poesía puede ser dramática en este momento salvo que tengas alguna cosa más para terminar Romina si tiene pero antes de que lea Romina y mientras se prepara dice licenciado Picone no sé por qué me dicen licenciado pero bueno si soy licenciado en psicología licenciado Picone felicitaciones a los poetas y poetizas que trajo su programa para la audiencia Alicia de Balvanera Alicia de Balvanera bueno muchas gracias Alicia si si y hay más gente escuchando no piensen que no hay nadie en pocas veces a veces la gente no se atreve a estos programas a tirar alguna frase yo los aliento pero bueno tenemos vosotros a veces muchas palabras para el próximo por un slogan desayune con poesía vamos ya está para la semana que viene café con leche y poesía yo quiero cerrar con un muy breve poema de una poeta colombiana Girama Castaño Huiza se llama Fiamesa mi vida y yo aprendimos a querernos a trazos de cuchillo aún seguimos intentándolo muy lindo muy lindo bueno bueno gracias por este espacio no nos salvaste el día Romina tiene que ir acá con José Mushnik no los dos los dos por traer este espacio de poesía la verdad que está bárbaro porque yo les aconsejo a la gente que no prenda tanto noticiero ni ve ni escuche tanta radio y debate que a veces son inconsistente y agarre un libro de poesía porque capaz que no puede leer una novela pero un libro de poesía está bárbaro se va a llevar algo le va a partir la cabeza este rápidamente déjese romper la cabeza por la palabra de los poesía bien bien además no lo tiene porque le den orden puede empezarlo por el final por el visto por donde quiera puede leer un verso y tragarse el verso y hacer un barrilete del verso no así es bueno amigos de oyentes les agradecemos la escucha amigo picone te agradezco el espacio y nos vemos la semana que viene en principio si como no Romina muchas gracias un abrazo grande saludos a ustedes saludos abrazo 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 chau José y nos vamos así termina crónicas poéticas y nos vamos al espacio de paz rúzica Carlitos de Marejo